amigos como están espero que se encuentren ustedes muy bien déjame decirle que hoy me encuentro en la ciudad de boston pues las vine aquí asegurar mi carro porque la licencia y nosotros que usamos es que tener que renovar a cada dos años entonces por ese motivo vine aquí entonces pues sin nada amigos pues ya fuimos allá en la oficina pues si quieren más información sobre las seguras que nosotros tenemos o la aseguranza que nosotros tenemos para asegurar nuestros nuestros carros vayan suscribir al canal o déjame un comentario y para que yo les voy a y la próxima yo voy a hacer un vídeo para ustedes así que ahora me encuentro aquí en east boston entonces aquí en boston es muy bonito amigos no se preocupen no no van a pensar que boston es eso es muy peligroso eso es muy por ejemplo mucha gente tiene miedo aquí en este lugar es muy tranquilo la policía bien tranquilo no nada de que nada de racista nada nada como lo pueden ver ustedes esto me encuentro aquí como un parque algo así como como que se mira así me parece el parque de los que conoce de quiche entonces ya fui a hacer el mandado pues lo bueno que lo bueno que si logré hacer lo que yo venía a hacer entonces ahora pues sin nada amigos estamos en el camino pues ahorita vamos a pasar aquí en el pollo campero de boston ya escucharon ustedes el pollo campero de boston entonces vamos a pasar aquí pues y después web voy a intentarme pasar ahí en el tanto de boston también donde están los rascacielos amigos así que boston esa es una ciudad es una ciudad muy grande entonces ese es el campero amigos pollo campero papi mira mira pollo pollo wow pollo pollo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y para que este canal va a seguir creciendo. Y para que este canal va a seguir creciendo. Ahora sí. Mira nomás ese edificio tan grande. Mucha gente están caminando. De verdad, bellísimo aquí en Boston. Tengo la mano en el corazón. Porque la verdad, mi respeto para esas personas que están aquí. Gente es inteligente. Y por eso nosotros venimos aquí a caminar un ratito aquí en Boston. Miren nomás. Atrás de mí están los edificios. Aquí estamos. Aquí estamos. Vamos a ver la música. Vamos a ver. Miren. 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 Estoy en el mero centro de Boston. Lo único aquí, amigos. Tienes que pagar parqueo. Si no pagas el parqueo, no hay posibilidad de caminando. Sí, amigo. Si nunca has visto esos edificios, de verdad que te quedas con la boca abierta. Miren. Sí, de verdad que sí. Miren. 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 ¡Take the picture! pero lo bueno es que nosotros estamos cerca de este lugar miren como se mira estos edificios está grandísimo vamos a caminar un rato aquí a ver dónde nos vamos a perder aquí un rato vamos a ver amigos aquí andamos aquí andamos fíjense que aquí se siente un ambiente muy no sé un ambiente tranquilo decimos nosotros hay una libertad puedes caminar la gente está muy tranquilo los carros tengo el video ahí allá en Nueva York oh my god aquí nosotros vivimos aquí estamos radicando aquí en este estado nunca escuchamos como hacen los carros allá en Nueva York pero la verdad bonito descubrir todo lo que podamos nosotros porque yo antes anhelaba anhelaba tenía tenía ese deseo de conocer aquí en el Dantau de Boston pero aquí estamos ahora estamos andando no vamos a ver 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 vamos a ver